Hoy, en El Explicador, un curioso trabajo teórico sugiere la posibilidad de detectar el paso de naves extraterrestres que se mueven cerca de la velocidad de la luz, con la tecnología que ya tenemos. Por otro lado, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de paleontólogos acaba de encontrar lo que parece haber sido uno de los criaderos de animales marinos más extraordinarios en la historia de la Tierra. Recuerde que nuestros audios los puede usted escuchar y descargar en SoundCloud, en Patreon, en Amazon Music, en iTunes, en Spotify. Los detalles los encuentra en la descripción de este audio. Gracias.